Son dos noticias, una buena y una mala, como dicen. O sea que vamos a empezar con la buena. Es que anoche nuestra Presidente anunció un aumento a los jubilados del 11,3%. Todos muy contentos. Pero la mala es que, por ejemplo, yo ayer me fui a la carnicería y cuando compré lo mismo que a fines del año pasado, pagué 30, 40 pesos, esta vez casi eran 80 o más. Cuando le pregunté al carnicero, mi amigo Claudio, ¿por qué todos esos aumentos? Me comentó con lágrimas en los ojos, un cuchillo como para cortarse la vena. Además, no, que todos los frigoríficos aumentaron un 20% o más. Con el aumento de la nafta, ya el camionero que le trae la carne también aumentó el flete. Y todos los insumos, los servicios. Entonces, con eso justificaba que la carne también ha aumentado. Y no solamente la carne. Nosotros los jubilados, que muchas veces vamos al mercado, lo vemos todos los días. O sea que esa no es una buena noticia. El aumento llega tarde y es insuficiente. El aumento del ANSES, del 11,3%, que se hace semestralmente, no cubre para nada la inflación que hay. Pero algo es algo.